Guadalala Para doñar Bien levantada está Lo conocen por CJ Ey Y ahora anda por un freeway Ey No diré pa' dónde va Nah No se los puedo contar La vida hay que desrotar Ya Las llantas se ven quemar Ay Aumentado ese RT Por la Angelina lo han de ver Ey yo Puro arte mata compa Junior Opa Estef Que se la mata Ando viejo De barba Y un tatu de rosa No se vaya a enredar Por su seguridad Mi esposa Mi niño Y mi niña Rico por ello soy Abuela te adoro Gucci porta el chavalón Siempre con él un flotón Son puros morros de acción Que se prenden en calor Se empina su bocanón Se anda de pari el viejón Oh Oh Tus ojos siempre se da Ah Hoy es buen día para tomar No se vaya a pi buena No se vaya a pi importante Oh Ay A Gracias por ver el video.